El mío como servicio público de transporte no parece estar tan cerca de los caleños, o al menos así lo evidencian las escenas diarias que se viven en el sector de Cuatro Esquinas, en pleno corazón del distrito de Agua Blanca, en las que miles de personas se disputan un cupo, no en los buses del sistema, sino en los vehículos de transporte informal que un día fueron bautizados como piratas. De aquí a paso, ancho un mío se demora dos horas, es el colmo que uno en dos horas llegue a un trabajo, entonces por eso nosotros buscamos esta vía de transporte que nos lleva un poquito más rápido. No por lo barato, sino por el servicio que presta, porque es que uno necesita llegar a tiempo a su trabajo, a una cita médica. Mucho se ha dicho y hecho de una actividad que cada día crece, y que se hace casi que de frente a las autoridades de tránsito, como lo evidenciamos en uno de los sitios donde los usuarios madrugan más de lo normal, a buscar cómo salir del popular sector. Aquí estamos desde las seis de la mañana, yo estoy aquí faltando quince, faltando quince para las seis, y mire, no hemos podido coger transporte, entonces. Desde las seis de la mañana, y a las horas que son, son las siete, faltando quince para las siete tengo que entrar. Entonces por eso nos vimos obligados a agarrar este transporte que no es legal, pero que a nosotros nos presta más beneficio. Son las siete y once minutos en la mañana, han transcurrido veinte desde que llegamos a este paradero. Decidimos hacer el ejercicio de espera, y los usuarios tenían toda la razón. Fueron cuarenta y cinco minutos esperando, no el mío, porque no pasó, sino uno de los llamados piratas. No se coge el mío aquí, por lo que el mío tiene muchas paradas, se demora mucho, mucho en llegar, entonces pues directamente, pues por eso uno de estos transportecitos le sirven a uno un poco, llega un poco más rápido. Testigo fui de las peripecias y de los atajos que el conductor debió sortear para evadir los diarios operativos del tránsito. Hay un guarda por acá hoy. Y aquí, el ingenio de los conductores colombianos llevado la máxima expresión para llegar al sitio de destino con tanta vuelta, como dice el adagio popular. Sin terminar el trayecto, descendí del vehículo, y pude comprobar que los usuarios aún no sienten tan suyo el sistema de transporte. Es un transporte masivo que se creó para llevar a los caleños a todos los puntos cardinales de la ciudad. Desde la presidencia de Metro Cali, los anuncios de medidas para mejorar el servicio y erradicar este flagelo son constantes. Hace un mes anunciamos la toma de la ciudad de Cali. Es una realidad, es una realidad que ha venido dando resultados. Hoy estamos diciendo, vamos a mirar tarifas diferenciadas con un objetivo, y es atacar el paralelismo, atacar el pirata y darle efectividad al mío. Al final, algunos reconocen esos esfuerzos, aunque todavía no parecen llegar a zonas apartadas, como esta, en donde la gente sigue pidiendo un sistema que atienda sus necesidades en recorridos, frecuencias y mayores facilidades para adquirir y recargar las tarjetas. Gracias. 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 Gracias.